Antes me contrataban para Table y la primera vez dije, están locos, no, bueno, es que es el aniversario y nos fue muy bien, ¿no? Y luego íbamos y nos iba bien y todo, pero ya llegaba un momento donde decías, tengo que adaptar esto porque, o sea, por más que digas es el aniversario, pues la banda van a otra cosa y te comen vivo. Entonces, ya el último que me atreví a aceptar con la oficina, lo sufrí muchísimo, lo sufrí mucho porque había un borracho así de, ¡me voy a matar! ¡Ya bájate! ¡Ya bájate! ¡Ya bájate! ¡Ya bájate, güey! ¡No, no, 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 no! Y yo, y me decían los desayunos, y entonces llega yo temblándome las patas, de no, 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 los pelos de Margarazí, güey, no, no, horrible.